Oye, nos pueden escribir por mientras en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en fin. Estamos hasta las 12 aquí con todo el ánimo del mundo. Esta, esta, esta es para hacerte feliz. Nos vamos a una pausa. Esta, esta, esta es para hacerte feliz. Esta, esta, esta es para hacerte feliz. Esta, esta, esta es para hacerte feliz. Hey, ya está muy bien. Decomóvil, en Hongolmo 1524, artículos de decoración y muebles para el hogar, departamento u oficina. Ven a visitarnos y a conocer todo lo nuevo para este 2016. No te pierdas las ofertas y promociones especiales que tenemos para ti en nuestro showroom, ubicado en Hongolmo 1524, Concepción, comprando en dos a seis cuotas sin interés. Además, podrás conocer los exclusivos diseños de electrodomésticos de la marca Teca que tenemos para ti. Te esperamos. Decomóvil, decoración y muebles con estilo. www.decomóvil.cl Fono 041-321-329 Música 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 Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana En lo mejor del campo, llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar Dando el sabor de siempre a tus recetas Lo mejor del campo, variedad y calidad en su mesa ¿Te gustaría vivir en un edificio en el sector familiar y antiguo de Concepción? Entonces conoce Futuro Black Un gran proyecto que se construirá en Camilo Enríquez 3015 Frente a Colegio La Araucana Podrás comprar con subsidio de 200 UF 14 pisos con terraza panorámica, bicicleteros, sala de juegos, gimnasio Llama al 412-1832-63 o visita ifuturo.cl Reserva hoy, ahorra tranquilo y reside el 2018 Edificio Futuro Black A la altura de tus sueños Te refresco y estoy contigo Soy la vida Soy tu agua Te acompaño Tu sed calmo En tus manos Soy tu agua Soy tu agua Soy tu agua Disfruta la vida Y vívela intensamente Es vivo Contigo Para que vivas mejor Si papá Es perfecto para ti Y con Intel te sale un precio increíble Hoy así contrataría un plan multismart Leí a internet que la pantalla es gigante Y todo se puede ver súper bien Ideal para leer tus mails Papito lindo Tú te lo mereces Cuando tú cambias tu iPhone Alguien hereda el antiguo iPhone 6 Plus A 99.990 pesos Contratando un plan multismart Desde 39.990 pesos mensuales Si eres cliente Disfrútalo Si no Cámbiate a la red Más moderna de Latinoamérica Intel Vivir mejor conectado Iluminame la lógica del cuento Dice matar es rejuntar Pero robar es animal De corbata trae un pescado muerto Cuentra de la elegancia Que salvó nuestra ciudad La pobre casa No recuerda dónde queda el cementerio Nunca supo si estaba en la tierra o en el mar Y se arranca de su propio sufrimiento Deja la ventana abierta Por si todo sale mal Esto se acaba Bien, estamos de regreso en este día viernes ¿Estabías enterado que era viernes o no? Porque más de alguien Probablemente Sí, sí Luego así que estaba comiendo galletitas Pero bueno Todo igual así Sería un ¿Tengo galletas? ¿Tienes galletas? ¿A qué más haces así? Porque yo estoy arreglando yo Bueno, no se preocupe No se preocupe de esas cosas Porque uno siempre puede estar Tranquilo con sus dientes ¿Cierto? Clínicas dental No se preocupe de esas cosas 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 No se preocupe de esas cosas